Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de derecho a la intimidad y a la vida privada en el ámbito digital. Es para mí un honor estar aquí, moderadora de esta mesa, con los panelistas que hoy nos acompañan, que en el momento les va a dar una pequeña semblanza de cada uno de ellos, mis cuales tendrán una intervención de 15 minutos cada uno. Les haré una seña cuando ya vaya a terminar su turno para respetar el tiempo de cada uno. Bueno, voy a darle la bienvenida a Carmen Quijano de Canini. Ella estudió en la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, Convención Honorífica, tiene una maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Nueva York, tiene un posgrado de arbitraje comercial internacional de la Cámara Internacional de Comercio, estudió en la Escuela Libre de Derecho, tiene un taller de instrucción a arbitro de primer nivel como miembro asociado de Charter Institute of Arbitrators del Comercio de la Ciudad de México, Centro Arbitraje de México y Centro de Estudios Fiscales y Legislativos del Instituto Tecnológico de México y TAN 2000. Se ha especializado en funciones y adquisiciones corporativo, inmobiliario, arbitraje, tecnología de información, competencia económica, protección de hábitos. Y tiene varias publicaciones y actualmente labora en el, usted Carmen Quijano, ¿verdad? Usted Quijano. Y también para mí es un honor estar con ella ya que formamos parte de la Red de Mujeres de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Adelante Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio y el honor estar aquí en la Universidad Panamericana y compartiendo este panel con expertos en el tema. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me gustaría empezar diciendo que para mí creo que lo más importante para resolver los funcionamientos que se hicieron en la mesa anterior y que lo hacemos todos los días es distinguir entre el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos y otros derechos fundamentales. Seguramente han escuchado estas frases que son ahora tan comunes como decir que la universidad ha muerto. Esto es tanto como si te dijeran que el derecho a la libertad ya no existe, porque el derecho a la privacidad es un derecho fundamental. ¿Qué sentirías o qué pensarías o qué harías si te dijeran en la era de total y por el avance tecnológico la dignidad ha muerto? Pues no podríamos quedarnos con duras cruzadas y esto es un poco lo que pasa con la privacidad. La privacidad está más vida que nunca, pero ha evolucionado. No es la misma que existía cuando empezó la base tecnológica. La privacidad se debe entender ahora en una sección muy diferente si de verdad queremos llegar a un punto en el que tengamos un internet seguro para todos. Hay dos acepciones en la privacidad. La original, que no ha muerto, simplemente se aplica a contextos distintos. Es esa privacidad que le llamamos negativa, la de siempre, la que protege en todos nuestros tratados internacionales. Y es esa privacidad que significa el salvaguardar un entorno ante el acceso a los demás. Por ejemplo, nuestras cartas, nuestros espacios, nuestra casa. Esa es la privacidad tradicional que seguirá existiendo para ciertos contextos. Todavía el día de hoy puedo mantener mi casa como privada y que se debe de interpretar ahora en otros contextos. Como por ejemplo, mi perfil de las cuentas digitales puede considerarse como mi domicilio y también tengo el derecho de impedir ese acceso. Es una privacidad negativa. Yo impido el acceso a él. Pero ahora existe la nueva privacidad o la privacidad positiva. Esa sí es la que nos interesa a nosotros ahorita en el entorno digital. La privacidad positiva es ese derecho a decidir y controlar qué se sabe sobre mí y a autodeterminarme, a construir esa identidad que ahora todos tenemos que es la identidad digital. Esto no es lo mismo que la protección de datos. La protección de datos se distingue de esta privacidad positiva en los sujetos obligados. La protección de datos nació en los años 70. Para cuando nosotros la adoptamos en 2010, ya estábamos muy tarde de cuando se había creado la normatividad de protección de datos. La normatividad de protección de datos nació en la red 1.0. Esa red en la que estaban preocupados de que ciertas instituciones como los gobiernos y las empresas recababan un mundo de información sobre la persona, pero las personas entre sí no eran recursos más de información. En esa red se creó esa normativa para proteger al ciudadano de la inmensa cantidad de información que tenían ciertas instituciones sobre esa persona. Y por eso está establecido cómo está. Y los sujetos obligados de la ley no son sujetos domésticos. Es decir, siempre son empresas o instituciones gubernamentales, pero no aplican la ley de protección de datos a las relaciones entre particulares, entre pares, no particulares, porque si aplican que una empresa se recabe información y un ciudadano, que hay una relación un poco de asimétrica, pero no aplican las relaciones asimétricas o entre pares. Por ejemplo, si yo tomo por mi celular el video de algo que me parece que es injusto y que quiero denunciar y lo tomo y lo subo inmediatamente y lo hago viral, porque tengo muchos seguidores, esa relación no está regulada en la ley de protección de datos. Es como lo que le pasó a la ley de protección de datos, o otras muchas situaciones que han pasado entre pares. Esa relación estaría regida por el derecho a la privacidad, esa privacidad positiva de la edad que les hablaba. Pero entonces, ¿cómo o con qué fundamento legal puedo defender esa privacidad? Pues es en 16 constitucional. Ricardo, que se hace unos minutos. ¿Cómo le hacemos para defender el derecho al olvido? Pues con interpretación de principios, yo diría que algo más que principios. Sí tenemos el 16 constitucional, la Suprema Corte ha dicho que ahí está plasmado nuestro derecho a la privacidad y tenemos los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales contemplan el derecho a la vida privada y son las leyes de nuestro país. Entonces, esos tratados se pueden aplicar a un entorno digital que vivimos hoy. O sea, no necesitamos ir solo a los principios. Tenemos una norma jurídica de gente vinculante que nos protege. Entonces, eso es muy importante, distinguir la protección de datos de la privacidad. Ahora, como dice el doctor Estes, si las normas de protección de datos no están actualizadas. En el campo que aplica la protección de datos sí nos urge actualizarlas, porque la de hoy, la de México, está creada como en los años 70. Nos urge actualizarlas. Pero eso no nos va a regular el derecho al olvido, que en mi opinión se debe de regular con el ámbito del derecho a la privacidad. Entonces, esa sería mi principal aportación, que siempre distinguamos cuándo se aplica una norma y cuándo se aplica otra. Y después, ¿en qué contextos estamos? Porque la privacidad se puede aplicar o se puede vulnerar en relaciones entre Estado y particular, en relaciones entre empresa y particular y en relaciones entre pares. Son ámbitos completamente distintos. Por ejemplo, Estado y particular, en los casos de vigilancia del Estado, como en el caso Pegasus, somos el país que más contrata el programa de software Pegasus y no tenemos transparencia respecto de para qué se usa. Eso es una vulneración de la privacidad por parte del Estado. En el caso del sector privado, hay software y empresas dedicadas a crear que con solo cuatro datos, mi teléfono, mi ubicación, mi nombre y mi domicilio, pueden saber prácticamente todo sobre mí y ese perfil que tienen sobre mí lo venden a las empresas. Y entonces todos dicen, pero yo no tengo nada que ocultar, es una frase típica, no hay razón por lo que yo no tengo nada que ocultar. El día que te afecte, o el día que te nieguen un derecho por la forma en que tú concediste tus datos, sí te va a preocupar que sí tienes que ocultar algo. Es decir, cuando te nieguen un seguro de vida corto, tienen un perfil tuyo respecto de las dolencias que tienes y de las enfermedades, esa vida te va a importar. Pero no te vas a dar cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Y en este sentido quisiera decir que el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la privacidad no es un derecho solamente individual, es un derecho colectivo que se protege en comunidad, es como el derecho humano al medio ambiente sano. De nada va a servir que Carmen Quijana, Clara Luz Álvarez, ellas solas, no compartan sus datos o protejan o exigen la disutivacidad. Eso no nos va a beneficiar a nadie. Y el caso más claro de eso fue Campeche Analítica. Todos compartimos nuestros historiales de búsqueda en las elecciones de Estados Unidos. Lo que se hizo fue mandar publicidad totalmente dirigida a las personas que sabían que eran la verdad en contra. En ese momento la empresa no tenía tantos controles al respecto y eso afectó a la democracia. Entonces, la privacidad se tiene que proteger de forma colectiva. Y lo más difícil de este derecho es que no podemos ver el daño inminente, sino que se da hasta que nos cobran más caro algo que otro paga más barato. Por ejemplo, los precios diferenciados de Uber. A mí me cobran más caro porque voy a cierto lugar o a mí no me dan un trabajo porque tuve un historial. No tengo el daño inminente. Es solo hasta que me sucede algo que me doy cuenta que se requiere demasiada privacidad. Entonces, esa sería la privacidad con las empresas y por último la privacidad entre pares. Y para lo de la privacidad entre pares es un principio que me parece esencial. Es el de la privacidad como confianza que se ha desarrollado en Estados Unidos y es toda información que se genera en un contexto de confianza es privada. No importa si es en Internet o si es fuera de Internet. Antes se decía todo lo que sucede en Internet es público. Imagínense, toda nuestra vida sucede en Internet. O sea, tendría que usar. No, si tú tienes un día que te levantas en la mañana, no hay una sola actividad que no esté relacionada con su tecnología. Entonces, ¿me dirían que toda mi vida es pública? Claro que no. Simplemente hay que ver dónde están los contextos de confianza y hay que seguir exigiendo que las empresas tengan la carga de la prueba más importante y la carga de protección más importante y no el sujeto más débil del ecosistema que somos los individuos. Los individuos nos tenemos que unir para exigirlo y las empresas tienen que hacer valer eso. ¿Cómo? Decía, pero me puede decir cuál es la solución para una gobernanza. Yo creo que es una regulación de mínimos. ¿Cuál es esa regulación de mínimos? Uno, la ley aplicable de México para los consumidores mexicanos. Y eso que quede claro en las normas de protección de datos y en cualquier otro. Cuando hay un consumidor mexicano, al tratar de ser un derecho humano, debe de aplicar la ley mexicana. Dos, hay un cintín de normas de buena voluntad firmadas por empresas, gobiernos, instituciones de la sociedad civil. Y ya, si las cumpliéramos, viviríamos en un entorno muy seguro de privacidad. El problema es que ahí están, las pactamos, pero nadie tiene cómo exigir la revisión de cuentas. Yo, mi propuesta es que se establezca en nuestra legislación, cómo se hace la costumbre mercantil. Los usos y costumbres bien establecidos en un entorno son aplicables cuando no hay una ley que lo resuelva. Aquí, en lugar de decir los costumbres, podemos decir las normas de buena voluntad establecidas por las empresas, si no hay una ley que lo regule, aplicarán y serán vinculables. Una cosa así. Y eso se llamaría una especie de autorregulación regular. Y, por último, insistir que podemos hacer valer ese derecho en un juicio de derechos humanos en el orden común. No quiere ser un juicio de amparo, que en ciertos casos podría funcionar, pero pueden acudir a un juez ordinario, hacer valer los derechos fundamentales, y no necesariamente ante el gobierno, sino ante cualquier empresa, porque los derechos fundamentales se cumplen en el orden privado entre particulares. Y los jueces del orden común deben hacerlos valer en virtud de la reforma de 2011. Entonces, cualquiera que se sienta vulnerado en su privacidad puede exigir no solo daño moral, no solo violación a la privacidad, sino que se proteja sus derechos fundamentales en el orden común. Entonces, no pierdan de vista que, así como si fuera un amparo, pero ante el juez común, cualquiera puede pedirle a su abogado que lo entienda. Y, por último, sí, seguir haciendo conciencia con este tipo de seminarios de que no toda la información se puede impugnir así nada más, sino que debemos ver los contextos de confiar. Entonces, la privacidad va a ser y ha sido la punta de lanza para regular los derechos digitales en esta era. Por lo tanto, no ha muerto, está más viva que nunca, y dependerá de nosotros que así sea. Muchas gracias. 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 ¿Por qué? Y lo dijo bien el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México. Hay una sentencia paradigmática que derivó en jurisprudencia la Corte que establece que este derecho humano a la privacidad o a la intimidad, si se trata de un servidor o de un funcionario público, prácticamente entre líneas la Corte dice, no existe, no te puedes escudar en ese sentido de que yo tengo un derecho a mi privacidad, a mi intimidad. No. Lo dijo el comisionado presidente. Nosotros, al ser servidores o funcionarios públicos, decidimos y tomamos esa determinación de ponernos esa camiseta, ese traje, lo que ustedes se quieran imaginar, y cedemos cierto tipo de operaciones relativas o de derechos respecto de personas, perdonen el término, respecto de personas que son comunes y corrientes. Los servidores públicos no somos como tal personas comunes y corrientes. Entonces, ¿por qué? Y lo precisó la Corte porque tenemos en juego cuestiones de interés público, verdigracia, recursos públicos. En esa pesitura, la privacidad y la intimidad deben de ceder respecto a este tipo de sujetos o de personas en cuanto al otro tipo de sujetos, que sí son sujetos completamente de derechos privados. El punto aquí interesante es este, si la Corte ya precisó que se debe de ceder, ¿se debe de ceder ante qué? Ante otro tipo de derechos humanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ante el de acceso a la información y el de libertad de expresión. Y entonces, como bien podemos identificar, estamos en un problema de colisión de principios, ¿no? Como lo que sería, por ejemplo, Ronald Washington, o de estos mandatos de organización en términos de Robert Alex y de Willy Ferraioli. Y yo trae a contexto una reflexión que escuché del ministro en retiro, que ha sido ya hace menos de un mes en un seminario como este en materia de filosofía política, que refería a que los últimos tres o cuatro años que estuvo en la Corte, cuando caminaba por los pasillos de la Corte, él veía que el problema de ponderación era como un estado de ánimo, ¿no? Y lo traigo a contexto por esta cuestión. Aquí tenemos un problema de colisión de derechos humanos, acceso a la información y libertad de expresión, perdón, en un lado, y del otro, este derecho a la intimidad o a la privacidad respecto a los funcionales públicos. Y como bien sabemos, en colisión de principios debemos hacer este ejercicio de balanza, ¿no? Este ejercicio ponderativo. ¿Ponderativo a la luz de quién? Sí, insisto. Robert Alexi o Ricardo Bastini. Y sí o sí, uno debe de prevalecer. La Corte estableció que debe prevalecer el derecho de acceso a la información y el derecho de libertad de expresión. Y al respecto también de lo que dijo el doctor Ricardo en la mesa anterior, en este tema tan novedoso, por decirlo de alguna manera, el derecho al olvido. ¿No? La Corte, en febrero de este año, a través de una tesis aislada, precisó que el derecho al olvido concebido en el artículo 1392 bis, último párrafo del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es inconcebible para el Estado jurídico mexicano. ¿Por qué? Y empezó a razonar la Corte. A ver, ese derecho al olvido es una acepción completamente del derecho europeo. Sí, del sistema en específico, del sistema jurídico español. Pero ¿por qué es inconcebible a la luz del sistema jurídico mexicano? Porque contraviene, o va en contra, valga la redundancia, de estos derechos humanos entendidos como acceso a la información y libertad de expresión. Hoy en día, como está plasmado en el artículo 1390 bis, último párrafo del Código Civil de la Ciudad de México, el derecho al olvido, no se puede ni siquiera pensar. En el artículo anterior, la Corte estableció que esa disposición jurídica era completamente inconstitucional. Y aquí entramos en un problema y en una disyuntiva aún mayor. No sé si recuerden que la Corte ha interpretado que se deben de dar cierto tipo de restricciones a determinados derechos humanos, ¿no? Están perfectamente delimitadas y plasmadas en la jurisprudencia del pleno, 20 de 2014. La cual derivó de la contradicción de tesis 390 de 2011. Y básicamente lo que establece esa jurisprudencia es, si tenemos un derecho humano reconocido en la Constitución Cualquiera de los Estados Unidos mexicanos, pero a su vez tenemos un derecho humano reconocido en algún tratado internacional, ¿qué debemos de respetar? Los juristas del derecho, exactamente, doctora, dirían, pues tenemos que ponderar. Y en caso de ponderar, que dé mayor protección a los derechos humanos, ¿no? Esa es una cuestión lógica. E incluso la propia Corte nos ha venido a educar a partir de 2011 con estos principios de pro persona, pro ONU, pro opción y todo lo propio que se le ocurra a la Corte, ¿no? Pues no, la Corte dijo que lo que debe de imparar es la restricción constitucional. Y de hecho me va a salir un punto del tema, pero fue parte del debate de la Corte Interamericana hace dos, tres semanas, con la sentencia de esta García Rodríguez contra los Estados Unidos mexicanos, que siempre le dio oficios. Y la Corte Interamericana yo lo determinó. Oye, Estado mexicano, a todos tus niveles, en específico, Suprema Corte de Justicia de la Unión, Poder Judicial de la Federación, No te puedes excusar. En estas cuestiones de que si Carta, Marta, tu ordenamiento supremo establece alguna restricción respecto de un derecho humano contenido en un tratado internacional, atiende a la restricción. Hecha esta precisión, esta interpretación que dio la Corte respecto del derecho al olvido, habría que ver el matiz que es, ¿sabes? Sí, derecho al acceso a la información y de libertad de expresión, ¿para quién? Y derecho al olvido respecto de quién, ¿ok? También es importante comentar y mencionar que, como bien sabemos, estamos en la undécima época, ¿no?, del Semanario Judicial de la Federación. La Corte establece sus criterios jurisprudenciales con base en estos precedentes, de hecho, o sea, de paso, que en junio de 2022 se modificó esta forma, en la que, por ejemplo, el Suprema Corte de la Justicia de la Unión puede establecer jurisprudencia, ellos ya no establecen jurisprudencia a manera de reiteración de criterios, de criterios, perdón, sino por precedentes, se necesitan ocho votos por lo menos en pleno, cuatro en salas, y a partir de este tipo de determinaciones es cuando se adoptan estas nuevas posturas, ¿no?, estos nuevos criterios. Aquí lo interesante respecto del derecho a la actividad y a la privacidad es que, insisto, no se puede tomar como un respeto irrestricto sobre cierto tipo de personas y les quiero contar con un ejemplo. Hubo un caso de un presidente municipal del municipio, que valga la redundancia de la Cámara. Un periodista local filtra por ahí una nota periodística y unas fotografías que indiscuían su vida sexual y su vida personal y lo que hacía en sus ratos de ocio y espacio. Este presidente municipal se va en contra del periódico, presenta demandas en la vía civil y en la vía penal como tal, y básicamente lo que alegó fue que se atentó contra su derecho humano a la intimidad de la privacidad. En primera instancia se le da la razón al presidente municipal, en apelación se le sigue dando la razón, se va en amparo directo el director del periódico, y el tribunal colegiado ahí lo que hace es una precisión bastante interesante y determina el tribunal colegiado. Periódico, diario, de a cámara, tiene razón. No puede existir afectación a la intimidad y a la privacidad de una persona que detente un cargo de presidente municipal porque tú en la nota periodística dijiste que se le sorprendió en la realización de una fiesta, con el uso de recursos públicos. Y aquí lo interesante, y precisa más o menos el diario. Si tú hubieras dicho en el diario que había hecho una fiesta producto, no sé, su aguinaldo, su salario, ahí sí estarías apuntando contra su vida privada y su intimidad. El asunto por no ser descontulado llena la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y la Corte con valida el pronunciamiento de este tribunal colegiado y refiere efectivamente cuando se esté poniendo en poder o cuando se estén empleando recursos públicos, la intimidad y la privacidad quedan. Y entonces con esto podríamos afirmar servidores o funcionarios públicos que usen o de entre recursos públicos, ¿se pudiera decir de alguna manera que se le está sufrimiendo este derecho humano en la intimidad y a la privacidad? Me atrevo a afirmarles que sí, atendiendo a las costuras y a los criterios jurisprudenciales hoy en día de la Suprema Corte de Justicia. Otro aspecto importante dirigida en esta temática respecto del derecho a la intimidad y a la privacidad es cuando entran en juego, por ejemplo, cuestiones inherentes al daño humano. Insisto, el daño moral se debe concebir como un derecho humano genérico, pero como un derecho humano genérico incluye o permea en otro tipo de derechos humanos, al honor, a la imagen o a la estética o a los sentimientos de la persona afectada. El punto aquí es, con base en lo que alguien diga en ejercicio de su libertad de expresión, ¿qué tanto se afectan estos derechos humanos de un tipo específico? La inmigración. Todos aquí tenemos derecho a la libertad de expresión. Tiene cierto tipo de limitantes y cierto tipo de restricción. Pero supongamos que se me ocurre de eso. Lleva más dos años. Un determinado diputado del Congreso de la Unión empleó mal el recurso público porque hizo una actividad proselitista fuera de campo. Y dentro de ello contrató y vio como bocadillos sustancias de dudosa por ser psicotrópicos. Cuando tal vez yo no fue así y yo confundí unos bocadillos con esta sustancia. ¿Afecta eso derecho o no? Parecería que sí. A la luz, y con esto quiero concluir, a la luz de los criterios establecidos hoy por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no hay ninguna afectación de este tipo, insisto, por su figura de servidor. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. La verdad es que este precedente, no es diferente a los que partidos para leerlo, seguidamente, pues ya llegó hasta la Corte Interamericana y ya dice que efectivamente un servidor público tiene esta limitación, no tener derecho a la privacidad simplemente por ser servidor público. pues es una ponderación de derechos del acceso a la información y este derecho a la privacidad, porque es una forma de aplicar las normas públicas, ¿no?, y mayor protección a derechos humanos, y sobre todo que ningún derecho humano existe absoluto. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar la intervención a, ella es nuestra querida doctora Josefina Román Velar, actualmente se desempeña, es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo 2019-2026. Con una carrera de más de 30 años en el Servicio Público, ha ocupado cargos de mando y dirección en diversas áreas del Gobierno del Estado de México, a nivel federal, y en el Servicio de Administración Tributaria. En el año 2013 fue nombrada comisionadora de nuestro Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México, que hoy yo formo parte, y es un honor que siempre la comisionada nos esté apoyando desde su trinchera a este instituto donde ella formó parte de grande de él. A nivel Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en el año 2015 fue electada como primera coordinadora de otros de los organismos garantes de las entidades directivas del Sistema. En el mismo Sistema, durante el 2018, ocupó el cargo de Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y ha sido docente en diversas materias de derechos procesales, fiscal y administrativo. Y hoy vamos con su presencia. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala. Gracias también por la amable presentación. A pesar de todo lo que está pasando, sí habrá en ahí en el estudio. Gracias. 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 Gracias, señora Ayala. Lo más importante de este día. No, es un gran gusto para mí, gracias. Quería Ayala, de manera muy especial, con mucho cariño también al doctor Guillermo de Nóvil, que también ha sido un gran aliado, y esto es un gusto distinguido en materia de protección de datos que son males, y de manera especial también es un gran honor estar aquí. Miren, también para no excederme en el tiempo, traigo una presentación, seguramente hacen por ahí ya está aportándola, y yo quiero iniciar con alguna estadística, porque también hay que empezar a dimensionar la importancia que hoy tiene la vida digital. Esta pandemia nos enseñó a estudiar diferente, acordar diferente, enseñar diferente. Entonces, bueno, hoy la vida digital nos hemos dado cuenta que existe, la mayoría de mexicanas y mexicanos estamos en diversas a medida, pero también existe exactamente igual que en la vida real, lo que hacemos en la vida digital se refleja en la vida real para bien y para mal. Entonces, bueno, en México somos más de 123 millones de personas que disponemos de un teléfono celular. Eso significa que más de 95% de mexicanos tenemos también de un teléfono celular. De estos, 100 millones, más de 100 millones somos usuarios de internet y 94 millones somos usuarios de redes sociales. Vamos a ver cuáles son las redes sociales más utilizadas en México. También hay que decir que, bueno, cuando nos dimos cuenta con esta pandemia que existía una vida digital que se reflejaba en la vida real, insisto, para bien y para mal, en México y en el mundo empezamos a hablar de una ciudadanía digital. Yo quisiera señalar que, según la UNESCO, la ciudadanía digital se conforma a partir de un conjunto de habilidades y subrayo, habilidades, con las cuales los usuarios pueden acceder, recuperar, comprender, evaluar, utilizar, crear y compartir información de manera crítica, ética y eficaz para participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. Entonces, bueno, ciudadanía digital implica básicamente habilidades para saber navegar en internet. Y cuando decimos saber navegar en internet, no significa que yo soy muy ducho para usar la computadora o el celular. Más bien estamos hablando de responsabilidad en el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Puedo ser el mejor ingeniero en sistemas, pero si soy responsable en el uso que le doy a esa tecnología, no estoy construyendo ciudadanía digital. Bien, para tener una mejor experiencia en el ecosistema digital, entonces dijimos, se requiere de ciertas habilidades y competencias. Podemos clasificarlas en dos, en estas competencias fundamentales y las instrumentales. Las fundamentales son las que me permiten pensar en forma crítica en internet. Es decir, no voy a replicar mensajes, correos que llegan de noticias falsas. Tengo que verificar. Tampoco voy a utilizar para denostar el trabajo de los demás. Al final de cuentas, siempre decimos, a ver, internet no olvida. A lo mejor cuando el joven o que está muy enojado, haces un mal comentario y después lo borras y piensas que ya, no, eso no pasa en internet. Internet no olvida, algún buscador en algún momento lo va a pescar, alguien seguramente tomó una fotografía. Entonces, no puedes borrar lo que estás comunicando en internet. Ese sería el primer punto. Por lo que hace a las habilidades digitales, instrumentales, evidentemente, ahí sí nos referimos al adecuado manejo de las herramientas. ¿Cuántas veces no ha pasado que le dejas el teléfono a un niño y el niño te compró ya 20 mil pesos en juguetes, no? Lo más chusco. Pero pasa. Entonces, tenemos que ubicarnos en esta construcción de ciudadanía digital sin saber usarlas, pero yo creo que la palabra clave en este caso es responsabilidad. Generalmente, los chavos, cuando les digo, oye, no van a hacer esto, es que Face es para compartir. Sí, Face es para compartir y redes sociales son para compartir, pero le agregaríamos la palabra compartir con responsabilidad. Muy bien. Enseguida, entonces, aquí estamos hablando del derecho a la intimidad y la vida privada. Yo quisiera recordar las palabras del doctor Miguel Recio de la Universidad Según de San Pablo en Madrid. Es un libro que además les recomiendo porque fue editado por el Consejo Editorial de Linal. Lo coordina el doctor Recio y también es un libro de fácil lectura. Nada más voy a señalar que establece el uso de Internet, las redes sociales y otros servicios digitales no se lleva a cabo en un vacío jurídico, por lo que los usuarios deben actuar como en cualquier otro ámbito con precaución para evitar ser víctimas de acciones ilícitas o maliciosas que pueden dar lugar al robo de datos personales o de identidad o fraudes. Entonces, bueno, me parece que nuevamente volvemos a insistir en el principio que toda la legislación en la materia contempla que es el principio de responsabilidad. Cuando hablamos de sujetos obligados, es decir, de entidades públicas, cuando digo principio de responsabilidad, lo correlaciono directamente con la ley de la materia, la ley general de responsabilidades administrativas. Cuando el mismo principio de responsabilidad lo relaciono con el tratamiento de datos personales que llevan a cabo particulares y particulares de todos los niveles, tratamiento intensivo de datos personales o los pequeños negocios que hacen tratamiento de datos, también existe el principio de responsabilidad. Y, miren, hace rato les decía yo, ¿cuál es la situación en México? Ya dijimos, más de 100 millones de mexicanos tenemos celular. Más de 100 millones de mexicanos estamos interactuando en redes sociales. ¿Cuál es la fotografía de México en redes sociales? Decíamos, el 73, más del 73% de la población accede a redes sociales. ¿Cuál es la más utilizada, la más famosa? Facebook, que lo que se cambió fue Meta, el dueño, ¿no? Pero la red social sigue siendo Facebook. Después tenemos WhatsApp, Miss Tiger, Instagram y TikTok. Hay que decir que TikTok en la pandemia creció exponencialmente. Hoy significa un 73%, pero cuando iniciaba la pandemia era de menos del 30%. Entonces, TikTok es de las que ha crecido exponencialmente. Instagram, decíamos, no se queda jamás atrás. Entonces, ¿cómo definiríamos las redes sociales? La red social es la estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación e intereses. ¿Por qué conectadas entre sí? Lo que compartimos básicamente en redes sociales son datos personales. Hace rato decíamos, la doctora señalaba la privacidad positiva, la posibilidad de autorregularnos, la posibilidad de decidir qué quiero compartir, con qué quiero compartir y para qué finalidad voy a compartir. Entonces, básicamente creo que es parte de lo que tenemos que revisar cuando utilizamos redes sociales. Hay un estudio del IFT, no sé si ya lo están proyectando, sí, en donde dice, mira, de acuerdo a todas las redes sociales que utilizamos en México, son diferentes los datos personales que se recaban por cada una. Facebook, recaba determinado tipo de información, Instagram, recaba otro tipo de datos personales. Pero, ¿cuáles son estos? Aquí tienen ustedes una lista larga en donde no solo recaban tu nombre, correo electrónico, datos de reconocimiento facial. Hoy en día, la mayoría de nosotros hacemos activo el teléfono con el reconocimiento facial. Entonces, pero no son los únicos datos. También recaban en qué contenido estamos constantemente buscando, cuál es el perfil de las búsquedas que yo vengo haciendo en internet, cuánto tiempo estoy pegada al teléfono, a una red social o haciendo búsquedas o le invierto más tiempo al correo electrónico. Todo eso es información que justamente va haciendo el perfil de la persona usuaria. Bien, el tratamiento de datos personales en redes, hay que decir también que hay algunos datos personales que son invisibles, aparentemente invisibles, porque el hecho de que tengan mi nombre, mi domicilio, a lo mejor hasta el RFC por ahí anda, oye, es muy fácil consultar, inclusive en el sujeto obligado a la Dirección General de Profesiones, la Cédula Profesional, ajá, todo eso es un conjunto de datos personales que justamente se va poniendo en la misma canasta de la persona. Pero cuando digo que se generan otras series de datos personales, entre comillas, invisibles, es porque estos datos que son perfectamente identificados, una vez que se procesan o se ponen en un algoritmo, van generando otros datos personales. Entonces, al generar nuevos datos personales, es cuando empezamos también a perder como la percepción exacta o justa de qué datos personales estoy compartiendo, para qué efectos estoy compartiendo, y si está cumpliendo con esa finalidad. Hoy hablamos de inteligencia artificial, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Igual utiliza algoritmos, pero esos algoritmos son alimentados con datos personales, ¿cuáles? Muy diferentes datos personales. Entonces, creo que uno de los temas para construir conciencia digital, ciudadanía digital, es justamente tener en cuenta todo esto. Es como cargar una fotografía, ¿no? Generalmente, cuando queremos recordar algo, tenemos un mapa mental o una infografía, una fotografía, es esto, es como que tener una fotografía presente de todo esto puede suceder. Está bien, tú entregaste tu nombre, tu domicilio, tu potencial del INE para estos efectos. Ya se cumplió, tienes derecho a usarlo. Puedes carcelarlo, puedes oponerte. Son de las cosas que van construyendo auténticamente ciudadanía digital. Muy bien, en la siguiente diapositiva, ustedes verán algunas ventajas y desventajas del uso de redes sociales. Ventajas hay muchas. En la pandemia descubrimos que podemos hacer un Zoom con familiares, o podemos hacerlo con los abuelitos sin necesidad de ponerse enredo. Pero en la misma medida que tenemos ventajas, hay una serie de desventajas que hoy se refleja, por ejemplo, Conducer ha tenido un importante crecimiento en los claudes, ¿no? Hoy hablamos de los famosos montadeudas que empezaron en la vida real, transitaron a la vida digital, y ya nos estamos dando cuenta, pues, de la importancia que tiene cuidarme en la vida real, pero igual en ese ámbito digital que si no soy tan experto, debo de prepararme. Si no soy tan experto, tengo que investigar. Si no soy tan experto, pues, tengo que estudiar, que preguntar. Y hay un montón de herramientas que, por ejemplo, se encuentran en la página del INAI, donde les enseñamos desde los niños chiquitos. Hay un programa muy bonito de monstruos en red, que lo hicimos de la mano de Plaza Sésamo, en donde los que saben transmitir información en el lenguaje correcto a los niños de esa edad, les enseñamos qué es el derecho a la primacidad, por qué debes cuidar tus actos personales, por qué se requiere el consentimiento de tus padres para determinados efectos. Les enseñamos a los papás, a los maestros, a las escuelas, cómo poner controles parentales, a los jóvenes, cómo configurar tu red social de Facebook para que no asumas que todas las personas que te mandan mi habitación son tus amigos. Aprende a diferenciar quién es tu amigo y quién puede ser un delincuente. Entonces, esa parte, creo que apenas estamos en ese proceso de ir haciendo camino para construir ciudadanía, para construir conciencia digital. Yo cerraría, me dio dos minutos, Sharon, todavía. Y por supuesto que la presentación se queda a su disposición, pero aprovechando el comentario, miren, en el INAI hay una serie de resoluciones que son muy importantes y que aprovechando las dos presentaciones que me han antecedido, les invito a revisar una en particular que le llamamos resolución arcoíntica, porque es una de las resoluciones donde la analizamos como cuatro o cinco plenos y bajaba y subía la resolución, al final pasó por unanimidad cuando todavía éramos un pleno de siete comisionados, pero hace una condenación de dos derechos humanitarios, que es justamente el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales. En el INAI, tratándose de acciones afirmativas, sabrán ustedes que hay diferentes acciones afirmativas de indígenas, de migrantes y de la comunidad LGBTIU+. En este caso, también recordarán que desde 2018 hubo varias trampas con acciones afirmativas justamente en la comunidad LGBTIU+. En Oaxaca, por ejemplo, se hicieron pasar 18 personas por MUCES que no eran, ¿no? Y así, en diferentes entidades federativas. En el INAI dijimos, a ver, la persona que se registra vía esta acción afirmativa tiene derecho a proteger sus datos personales y la preferencia sexual, además es un dato personal con el apellido de sensible. Entonces, tienes derecho a cruzar, no quiero que se diga, pero a ver, ¿cómo utilizas una acción afirmativa para llegar a ser diputado federal? Y no quieres que la comunidad LGBT a la que estás representando sepa que tú perteneces a esta comunidad. Entonces, se hace un análisis, desde mi punto de vista, muy bonito, en donde hacemos esta ponderación de derechos. Sí es importante el derecho a la protección de los datos personales, sin duda. Más aún, datos personales sensibles, por supuesto, pero también está el derecho al acceso a la información pública. Entonces, hay pruebas de interés público que la ley te dice perfectamente qué elementos debes tomar, cómo debes hacerlo, para llegar a una conclusión y a una adecuada, me parece, condenación de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida comisionada. Bueno, ya nos compartió una estadística de que 94 millones usamos redes sociales en el ámbito digital en México, 51% de mujeres utilizan redes sociales, en comparación con el 49% de los hombres. Eso quiere decir que las mujeres somos un poquito más activas, sin inquietas, ¿verdad? Nos habla también de cómo generar conciencia, de no compartir información falsa. Eso y ir compartiendo pet news que ni siquiera nosotros validamos si son efectivamente ciertas o no, y las estamos compartiendo. Eso hay que generar conciencia, sobre todo en la ciudadanía. Hablar de una ciudadanía responsable, una ciudadanía digital responsable. El uso de las tips, pues hay una herramienta, y eso quiere decir que las redes sociales tienen un gran reto, un gran desafío, que es implementar medidas de seguridad. ¿Qué datos compartimos? ¿Para qué los compartimos? ¿Y qué finalidad tienen estos datos que vamos a compartir? El criterio que hoy nos habla la comisionada, el criterio que le llaman en el INAI Arcoiris, tiene una reflexión, efectivamente, los datos, tenemos que cuidar los datos sensibles, pero también saber quién se está postulando para guardarnos, ¿no? Ese es el acceso a la información que los ciudadanos quieren saber. No importa, pues, el género o la preferencia sexual, simplemente queremos saber qué propuestas y quién va a ser nuestro candidato. Entonces, pues, ahí esa condenación que he dicho, y la verdad me parece fabulosa. Ojalá tenga la oportunidad de leerla. Muchas gracias, y en este momento vamos a darle la deluso en la voz. Él es Guillermo Antonio Tenorio Huerto, él es licenciado y doctor en Derecho, director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región. Consejero de diversas firmas jurídicas en materia de protección de datos personales, autor y coordinador de 17 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre el derecho a la información publicado para diversas revistas jurídicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y nombrado recientemente miembro del Consejo Jurídico Asesor de la Academia Mexicana de Comunicación. Gracias, señor presidente. Muy agradecido por la invitación, muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes en la UPE y desde luego muy agradecido por todas las instituciones convocantes, sobre todo por armar esta mesa, por queridos amigos, y por que no haya llegado a estar en alguna mesa, pues me alegra muchísimo estar acá. Decía Ricardo en la mesa pasada, va a ser el último, pues es muy grato porque hay un montón de ideas que de alguna manera yo voy a enlazar con mi presentación, ya me las han ido ganando, y todo este tiempo mi cabeza ha estado funcionando en qué valor le puedo meter a esta mesa de todas las cosas maravillosas que ya se han dicho, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer una amplia edición respecto a los riesgos y retos que ven en materia de privacidad y intimidad y que tienen que ver con nueva tecnología, que es quizás uno de los temas a los que más enfocado estoy. Y, a ver, a mí particularmente soy totalmente, o comparto totalmente esta idea que Carmen puso sobre la mesa, porque en todos los foros a los que estoy seguro y todos los que estamos aquí, vamos, siempre nos dicen que la privacidad ya murió. Es que no hay que hacer nada por la privacidad, porque la tecnología es tan violenta respecto a temas de privacidad y intimidad, que qué podemos hacer, ¿no? Y al contrario, yo también comparto esto, la privacidad, la idea de privacidad, intimidad, me parece que hay que reconceptualizarlas y hay que de alguna manera enmarcarla en un contexto distinto como el que estamos viviendo. Y ahí, pues, va siendo responsabilidad de todos, ¿no? Porque a veces decimos, ¿ves qué? Nadie no hace lo que dice, espérate, ¿qué has hecho tú por proteger tus datos? ¿no? O qué hacen también los sujetos responsables por proteger los datos, ¿no? Entonces, pues, es la mesa basada, se habla de esta gobernanza colaborativa y, desde luego, yo lo comparto focalmente, porque no solamente es una labor del Estado ni tampoco de los responsables en tratamiento de datos, sino, desde luego, primordialmente de cada uno de nosotros. Ahí es donde empieza una adecuada protección a la privacidad y a la intimidad. Pero el desafío hoy es sumamente complejo. Y es sumamente complejo, sobre todo, porque si ustedes han venido siguiendo las señas de tecnología, particularmente las de este año, en prácticamente todas, afortunadamente el tema de Metaverse como que quedó un poco relegado, pero, ojo, eso no significa que no esté presente. Pero en todas las ferias de tecnología está muy presente el tema de Internet de los sentidos y el tema del desciframiento de la sinapsis de la humanidad. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la intimidad y la privacidad? Pues, tiene muchísimo que ver, ¿no? La consulta, pues, yo les puedo decir que al menos los cuatro, las cuatro últimas grandes consultas que hemos hecho han tenido que ver con Internet de los sentidos, ¿no? Había una duda severa en materia, ¿no? Un video, un video, que sabemos que eso va evolucionando rápidamente, pero había una duda bastante fuerte respecto a gusto y olfato. Es decir, ¿podemos transitar o podemos captar datos del gusto y del olfato de las personas que además sean susceptibles de transmitirse por la red? Y hasta hace mucho tiempo, quizás más tarde, hace unos cinco años, lo veíamos muy difícil. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que sucede con audio y video, audio y video normalmente se mueve por frecuencias, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer una captación y un uso de los datos de esas frecuencias. Tal es así que todo el tema de audio y video en la web, pues, es lo que es, prevalece. Pero era muy difícil pensar que pudiéramos transitar a un sabor, a un olfato, o inclusive al gusto. Porque en el caso del sabor y del olfato, pues, nuestra lengua y nuestro olfato se mueven por, o se va a mover por moléculas, las moléculas que caen ahí y que nuestro cerebro interpreta a lo que huele o a lo que sale. Para no hacerles el encuentro más largo, pues, estos problemas se han ido solucionando. Y hoy, prácticamente, todas las calles de tecnología, lo que viene con todo es el tema de internet de los sentidos. Es decir, que podamos captar de alguna manera lo que a ti te salen los alimentos o que tú percibes con tu olfato de todo lo que te rodea. Y eso, ser susceptible de transmisión vía internet. Esto, desde luego, acompañado de todo el proceso de calidad inversiva que, como les dije hace rato, el tema del metaverso como que no es tan mal, pero no significa que haya desaparecido. De hecho, en todas las ferias de tecnología están presentando nuevas gafas de realidad inversiva con cualquier cantidad de artilugios muy sofisticados, incluidos aquellos que, conectados a tu cerebro o a alguna parte de tu cuerpo, hacen la función de la lectura de la sinapsis neuronal. ¿Qué significa esto? Es decir, el cruce eléctrico de las neuronas para decir o para poder descifrar las sensaciones que tenemos ante determinados estímulos. Lo que les pido es que lo pongan en perspectiva. Imagínense la cantidad de datos que van a emanar a partir del desciframiento de la sinapsis neuronal. Es decir, si nosotros creíamos que el domicilio, el teléfono, pues a lo mejor una cúquida en mi computadora eran datos de la rematriz. Entonces, quiero contar lo que significa el desciframiento de la sinapsis neuronal respecto al proceso, por ejemplo, de individualización de la publicidad comercial. Porque si tú, por ejemplo, con tus gafas de realidad virtual, realidad inmersiva, quieres ir a Colombia a probar el café de Juan Valdés, realmente ya no lo vas a necesitar saber. virtualmente lo vas a captar y tu cerebro va a ser una interpretación a partir de estos estímulos que por la red se te van a enviar para captar el sabor que tú sientes cuando haces un café de Juan Valdés. esto en términos de tecnología es maravilloso, pero en términos de captación de datos es bastante delicado. ¿Hasta dónde es la intimidad humana? Basta solamente con regular datos sensibles. Ya fue todo un tema el tema de biométricos, ya no les quiero contar lo que va a significar esto como revolución en materia de captación de datos, pero si ustedes creen que datos y libertad de expresión que son los temas que se ha puesto una vez que salen en esta y no están conectados con el tema de la internet de los sentidos, en general ya con todo lo que vemos hoy en materia de redes sociales, con todo el tema de perfilamiento, pues ya tenemos una serie a la libertad de expresión y en general al sistema democrático con internet de los sentidos, pues el tema se vuelve exponencial, ¿por qué? Porque cuando yo puedo no solamente perfilar, sino individualizar el mensaje publicitario en materia comercial o el mensaje propagandístico en materia política, es decir, te conozco también que ya ni siquiera te mando publicidad o propaganda al grupo poblacional que me interesa que creo que perteneces, no, ya te lo mando directamente. Dense cuenta lo que esto tiene de implicación en materia de libertad de expresión, espacio público o libertad de opinar o libertad de expresarse en todos los sentidos. Habrá, lo lanzo como pregunta porque al día de hoy tengo la fortuna de estar en un grupo de trabajo de prospectiva política que se llama Meta Democracia y pues lo que nos preguntamos y no nos ha podido dar respuesta es si la democracia contemporánea con este flujo de datos que van a ser captados, usados, almacenados y redifundidos, la democracia como la conocemos bajo la premisa de la libre opinión, de la libre expresión va a seguir sobreviviendo. Desde luego, a nivel personal me parece que tenemos un profundo atraso en materia de cultura de datos. Hay n número de estudios que hablan, por ejemplo, de la prisión de los avisos de privacidad y esto aquí nada tiene que ver ni el INAG ni la empresa. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada vez que, cuántas aplicaciones, no, estamos aquí, cuántas aplicaciones tenemos puestas en nuestro teléfono y de cuántas hemos visto los avisos de privacidad. Las estadísticas son brutales, ¿no? Hay estudios que cifran entre el 97 y el 98% del desconocimiento de avisos de privacidad. Hay otras que lo ponen sobre el 94, el 95. Es altísimo. Y entonces, claro, oye, ¿qué hacen con mis datos? Yo quiero derecho a mi privacidad. No sé, ¿qué es el mecanismo? El que da está tu aviso de privacidad y te dicen lo que van a hacer con tus datos. No me importa, yo prefiero que la aspiradora que compré mape mi casa y la pueda enrollar desde mi teléfono. Flujo de datos, captación de datos, mal uso de datos, no lo sabemos, pero sabemos que sí hay un uso de datos, sino en el centro de datos. Sin embargo, como ciudadanos, ¿qué hacemos? Preferimos la comunidad a veces que la privacidad. Y de ahí lo puedo multiplicar con un montón de internet de las cosas como puede ser el carplay en el coche. Cada vez que tú le vas a citar instrucciones a Siri o al dispositivo que traigas, pues lo único que vas haciendo es haciendo captación de datos. Siri, ábreme el WhatsApp, manda un mensaje a tal, captación de datos, hay un almacenamiento de datos. Pero lo vemos tan cómodo que nosotros como ciudadanos preferimos seguirlo, haciendo, y luego ya dejarnos en abstracto de que alguien utilice los datos. Desde luego, Carmen, a nivel empresarial está terrible, porque el cumplimiento de las obligaciones de la ley, se puede criticar muchísimo la ley de datos, pero tiene implicaciones concretas, concretas y medidas de seguridad para la protección de datos. ¿Y qué es lo que hacen las empresas en un porcentaje altísimo? No cumplen. Y no cumplen porque la ecuación es fácil. El ciudadano no le interesa la protección de sus datos y hoy está mal y entonces ya no hay autoridad. Entonces me sale súper mejor no invertir a un sistema de gestión de datos personales que ponerle las cosas y hacer lo que tengo que hacer. Eso es muy fuerte. Entonces, afortunadamente hay algunos controles empresariales, es decir, Europa nos va marcando el paso respecto a los negocios que hacemos con ellos y pues de alguna manera nos piden esta responsabilidad en el manejo de la privacidad y eso genera una especie de control empresarial. Pero aún así me parece que el porcentaje de empresas en México, por ahí había un estudio si la memoria no me falla es de E-Secure que decía que sobre el 70% de las empresas en México no cumplen con adecuadas medidas de protección de datos. Y luego nos preguntamos por qué México es uno de los que dicen más hackeados. Y esto a nivel particular pero también a nivel espacio público tenemos problemas serios. Y luego pues tenemos el tema del órgano garante. La verdad es que tantos años tanto en acceso a la información como en protección de datos he trabajado de cerca del INAL y siempre he visto el buen trabajo que se hace en muchísimos sentidos para el ámbito de acceso a la información y luego con el tema de protección de datos. Y en lugar de estar pensando en fortalecerlo es decir necesitamos un órgano garante muchísimo más fuerte particularmente en materia de protección de datos México está en sentido contrario. Pero esto no es casual viene de la mano con lo que se habló en la mesa pasada de una carencia de política digital. No hay política digital es inexistente. En la mesa pasada decíamos es que nosotros falta una política pública política pública digital sin cual toda la política digital desde el gobierno es cobertura como si la cobertura solucionara todos los problemas y hoy particularmente no da solución a todo lo que estamos enfrentando. En lo particular estos temas de analítica perspectiva nos deberían de alarmar a todos. Es más de todos los eventos que ha hecho esta facultad de Derecho la luz a mí me parece que es el más importante por todo lo que significa a nivel personal y a nivel colectivo respecto a toda la tecnología que México ya está consumiendo y que al día del mundo se ve claro cómo podemos articular mecanismos de defensa desde la regulación o la autorregulación o la gobernanza colaborativa hasta ya los mecanismos concretos de protección ¿no? Ya hoy todo esto que les dije en internet de los sentidos empieza a experimentar para los que tengan gafas de realidad aumentada si ustedes creen que las gafas de realidad aumentada es algo súper divertido déjenme decirles que por ejemplo las gafas de realidad aumentada captan datos como el movimiento del ojo hacia dónde se mueve tu ojo hacia dónde te vas posicionando en la interacción con los juegos que ahora tenemos en realidad aumentada la realidad aumentada capta absolutamente todos los datos entonces por un escenario como el que estamos viendo pues hay que prosperar los datos no desde el domicilio y todo esto pero me parece que ya estamos en un proceso de evolución de captación de datos y el comisionado lo decía en la mesa pasada decía urge repensar la ley de protección de datos personales en los símbolos particulares solamente en el último y yo lo comparto en el último minuto que me queda solamente quiero decir algo sobre el derecho al ombligo ha sido un desastre el tema del derecho al ombligo en México pero pero a lo menos nosotros hemos encontrado hemos ido encontrando algunas vetas para lograr en los casos que hemos tenido eliminación de la información lo comparto con todos sus redes por si sirve ya o sea el camino lo hemos impuesto con el lector de la información directamente no pedimos una cancelación genérica de datos porque la cancelación genérica de datos siempre nos acaba en el tema de la expresión sobre todo los medios de comunicación entonces lo que pedimos es que no hagan información solamente que desetiqueten la información entonces cuando la desetiquetan o hemos logrado que la desetiqueten la información en la versión impresa queda salvo para no de la expresión pero cuando la desetiquetan pues lo que logramos es que inmediatamente los accesos que hay a esa información si se disminuye sustancialmente no logramos el derecho a un olvido de una cancelación total de una supresión total de la información pero si logramos que al menos la persona que se ve afectada podamos lograr que el nivel número uno que aparece en las etiquetas por ejemplo en las búsquedas de un número de yacu pues nos pase a un nivel de cuatrocientos o cuatrocientos con lo cual la verdad es que no se logra un borrado total pero si se logra pues al menos en la medida de las posibilidades de lo que tenemos aquí en México pues tratar de hacer prevalecer una privacidad o una intimidad meridianamente a salvo muchísimas gracias no solo un espacio a cualquier pregunta muchas gracias Guillermo por esta intervención sobre todo porque nos habla de una gobernanza colaborativa de una adecuada protección de datos que efectivamente primero depende de nosotros mismos de aquí en los últimos lugares y posteriormente del ente público privado que nos vamos a permitir pero es una responsabilidad compartida hablas a un tema que a mí sí me genera mucho conflicto los neuroderechos ¿cómo vamos a evitar que la tecnología no manipule nuestros datos personales? ese es un tema que yo lo pongo en la mesa que habla en otros en otros espacios tenemos la oportunidad de ver ese tema porque y sobre todo con los grupos vulnerables nosotros podamos tener implementar o tratar de llevar una iniciativa legislativa pero para los grupos vulnerables sobre todo que siempre ellos son los que más los más vulnerables pero la protección de palabras tenemos para estos derechos que ellos en materia de las empresas pues también hay que buscar las empresas que recopilan datos personales hay que buscar una evaluación de impacto para efectivamente ver si cumplen con los estándares mínimos de protección de datos personales para evitar este hackeo de información pues muchísimas gracias a los panelistas ahora vamos a dar intervención si tenemos tiempo si alguno del público quiere formular una pregunta que sea compartida si alguno de ustedes la quiere contestar pues adelante ahí tenemos una pregunta que va a hacer una pregunta muchas gracias antes que nada bueno para los panelistas así la siguiente la quita bueno me preguntaba quien la quiera contestar bueno hablaban de política digital me interesa mucho saber hay una de la Suprema Corte que prohíbe que los datos a las personas que tengan una preferencia política por ejemplo en listas de apoyo de candidaturas independientes sean difundidos quisiera saber cuáles serían posibles medidas o soluciones para evitar que dentro de redes ya sea Twitter principalmente u otras donde ellos difundan preferencias políticas cómo se les puede proteger para que no sean discriminados o inclusive en otros países hasta percibidos políticamente buen tema este a ver yo hay distinción hay que hacer muchas distinciones en un caso como el que se está planteando creo que no se puede responder de manera genérica entonces habría que distinguir primeramente también el tipo de publicación que se hace es decir cuál es un consentimiento previo de la persona que publica este alguna preferencia política y eso cuando un equipador de recursos humanos por ejemplo hace las búsquedas en las redes sociales ve que la persona constantemente está publicando que participa en el índice de tal cual partido cuando se haya un consentimiento de esa persona de que esa información sea conocida sin embargo sin embargo por ejemplo cuando tenemos un proceso de repuntamiento en el cual en el formulario se pide oye afiliación política hay que no sin problema aun y cuando la persona entregue el dato como tal pues habría que tener el cuidado de entender que ese dato se tiene que mover por la sensibilidad del mismo justamente para no causar una discriminación dentro de la organización y en todo caso pues establecer el mecanismo de consentimiento expreso que se necesite en ese proceso de repuntamiento entonces yo lo que diría es habría que distinguir el caso y habría que ver en qué contexto se está obteniendo ese dato de 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 ¿Alguna otra pregunta? No sé si quieran también responder Yo aquí nada más hacer hincapié en que hay hay cosas que podemos hacer nosotros como individuos como por ejemplo lo del perfil público privado o sea si yo pongo un perfil público y ahí pongo mi identificación política pues estoy en cierta manera consiguiendo que la gente en general sepa que hago y como me comporto en la situación si mi perfil es privado nadie puede difundir lo que yo o mis amigos de mi perfil privado lo que yo pueda compartir que es un contexto de confianza esas son medidas que nosotros podemos tomar en un particular pero hay otras como yo creo que es el aviso de privacidad que la verdad es que no lo leemos porque al fin y al cabo no podemos hacer nada son contratos de adhesión entonces decimos bueno lo voy a leer voy a saber qué van a hacer y como quiera necesito la aplicación porque necesito pagar tal y no puedo hacer nada en esos casos no se vale que las empresas utilicen el aviso como liberación de responsabilidad yo ya cumplí y él me dio sus datos esto no es un consentimiento libre informado hay ciertas cosas que yo sí puedo hacer que es la ciudadanía responsable y que hay que hacer informarme leer estas resoluciones del INAI esto sí lo puedo hacer para ser más responsable y hay otras que llego de mandar al Estado y a las empresas que me protejan y tengo que ser activo en eso y en este sentido ya no podemos dejar la ponderación solo a los jueces por eso sí creo que de todos debemos descubrir esta resolución arcoiris porque como todos somos impulsores de información y el internet ya es masivo sin retorno inmediato todos en algún momento nos vamos a tener esa disyuntiva de si tengo que compartir algo y no voy a poder llegar hasta el juez para que el juez me lo resuelva eso no solo en lo personal sino también en las empresas y ahí sí creo que con los segundo cambio las personas que tengan un cierto grado de responsabilidad en su cargo en la empresa como funcionario público donde se decidan cuestiones de privacidad es ahí donde su conciencia ética respecto del uso de esos datos nos puede modificar al sentido y respecto a los neoderechos de verdad quien esté interesado en la internet de los sentidos puede leer al doctor Yuste y a la Neuro Rights Foundation porque fueron los creadores de esa tecnología y así como cuando la bomba tónica están muy preocupados de que esa tecnología se utilice para el bien del mundo y no al contrario entonces sería importantísimo que nos sumemos a la regulación porque aunque la regulación no va a ser toda la diferencia sí puede ser un punto de partida y este creo que por ahí podemos empezar sería la primera vez en que nos podríamos anticipar a los desarrollos que nos podemos desde el derecho entonces no de echar en este acuerdo con lo que es el que se entendió del internet de los sentidos hay que estudiarlo hay que ver si podemos regular hasta dónde para que sea la primera vez que nos adelantemos al futuro oye si sirve si sirve a mí me pasó un caso con esto que dice Carmen del perfil particularmente con financiación política se tenía el perfil privado y se extrajo la información del perfil privado y entonces ahí lo que se hizo iniciamos un proceso sobre producción a la vida privada y derecho a la imagen y el caso se ganó justamente porque tenía el perfil privado o sea tener más contacto que el perfil privado va a jalar la información hacia el privado o sea el acceso público pero que intervina la información hacia el privado bueno nada más gracias recordar miren desde el año pasado en la comisión de protección de datos personales en el sistema nacional de transparencia acceso a la información de datos personales que esta comisión la coordina justamente el comisionado Rodrigo Guerrero desde el INAI y con el comisionado Guerrero y todos los integrantes de la comisión que son de todo el país es la comisión más robusta que tenemos trabajamos un documento que le denominamos la carta de los derechos digitales en realidad es un código de buenas prácticas en materia de protección de datos se abrió inclusive a la academia a sociedad civil recibimos comentarios de periodistas inclusive de académicos de diferentes países España Colombia no recuerdo si también Chile entonces hubo mucha expectativa de que iba a pasar con un capítulo específico de neuroderechos al final concluimos y todavía no está cerrada la carta por eso también lo comento porque sería muy interesante recibir retroalimentación de parte de ustedes inclusive alumnos profesores especialistas en la materia porque hicimos un capítulo especial de neuroderechos justamente como con un poco esa filosofía a ver la ley de protección de datos de particulares en México es de 2010 les comparto que a la fecha hay más de 30 iniciativas presentadas entre diputados y senadores pero hoy no tenemos una actualización de la ley federal de datos sabemos que una carta de los derechos digitales no es vinculante sin embargo si puede ser una muy buena guía para lo que podría llegar a darse como un primer saque de la actualización de la ley federal de derechos al menos rubros no el articulado pero grandes rubros y este apartado específico de neuroderechos a mí me parece que todavía tiene mucho de edad inclusive la UNESCO está realizando investigaciones la Constitución de Chile parece ser que sí iba a venir su apartado de neuroderechos después pero me parece que ya no entonces está escribiéndose ese tema pero creo que es medular justo lo que dijiste sería la primera vez con este tema que la legislación le llevara un paso adelante a la tecnología generalmente vamos correteando a la tecnología y creo que hoy hablar de neuroderechos sí es una gran oportunidad de ir haciendo conciencia de ir socializando el tema de ir poniendo el chip de la responsabilidad y la finalidad del uso hablar de ética entonces les invito por favor a que ojalá nos pueda retroalimentar en este documento que creemos que será muy importante inclusive no solo para latinoamericanos gracias muchísimas gracias les damos las gracias a cada uno de los panelistas que hoy nos aportaron también las intervenciones y conocimientos en la materia bueno vamos por plazas muchísimas gracias muy buenas tardes hay un receso a la una de la tarde regresamos con la siguiente mesa gracias gracias gracias